¿Qué es el sindicato? Es una irregularidad más, es una violación al contrato colectivo, de hecho dentro de las 31 violaciones que nosotros hicimos llegar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues también una de las violaciones, independientemente de la del FOSAP, así como algunas otras, es lo de la forma de contratación al personal administrativo y más grave es el personal académico. No puede existir ningún reglamento, ningún estatuto donde se acredite la figura de becario.